Hoy hablaremos de cómo es que se hace un reboot bien hecho. Cuando era pequeño, más o menos de 6 años, yo vi una serie animada intitulada Los Supercampeones, a la cual después de ver jugar al verdadero Japón en el Mundial de Francia 98, preferí llamarle fantasías japonesas. Y es que el equipo verdadero de Japón no ganó un solo punto y jugaba muy mal. Las canchas eran kilométricas en ese show, ningún jugador podía pasar el balón a ras de pasto, los defensas no sabían cómo quitar el balón si no era con barridas y hasta se subían a las porterías para rematar a gol. Era un poco lerdo el programa, pero es de esas cosas que son buenas por lo exageradas que son, y eso le gusta a la gente. Concluyó con una película del campeonato del mundo contra Brasil, ah no, perdón, contra Nude América. Después hubo una continuación de ese show, que era el de los Supercampeoneses y el Mundial, ya donde Oliver estaba en Brasil y jugaba al lado de un chico llamado Pepe. Después jugaba en el Cataluña y llegaba hasta la final del Mundial de Japón. Ahora que hubo el sábado un maratón en Cartoon Network para ver los nuevos episodios de esta obra, de este reboot, me di un tiempo para verlos. Cartoon adoptó una excelente medida para reducir la piratería, subió los episodios del quinto al noveno en su canal de Latinoamérica. Esto resultó fascinante. Ahora bien, ¿qué pasó con el reboot? Retomó la trama de la vieja serie de los ochentas, añadiendo chistes mejores y adaptando la urgencia de los personajes en una estructura argumental mucho más fluida. La calidad de la animación del ambiente es majestuosa. Bien se dice que para que una serie, ilustración o cómic sea tomado con seriedad, lo importante es realizar fondos convincentes y una paleta de colores adecuada debe ser empleada en ellos. En este reboot queda manifiesto, más que nada porque si uno observa detalladamente, sin dejarse deslumbrar por estos recursos visuales, es muy obvio que los personajes lucen desproporcionados la mayor parte del tiempo. Aún así, toda la serie es agradable. Se respetó la esencia de la trama en el sentido de la competencia entre las dos escuelas. Pero en esta ocasión, enfatizaron claramente que Benji Price no era la única figura de los antagonistas, sino que también existía un cuarteto de jugadores hábiles que representaban la columna vertebral del equipo rival. Otra cosa que me gustó fue ver cómo es que en esta ocasión, uno de los personajes que antes calificaran como un defensa mediocre, impulsivo y sin asomo de racionalidad, ahora realmente buscó ser un capitán digno e impulsó a todos a entrenar y esforzarse más, reconociendo que de no ser por Tsubasa, no se habría inspirado a mejorar y liderar a los demás. Cero narcisismo, puro trabajo en equipo. Bueno, eso siempre ha estado presente. Para los que nunca jugaron videojuegos de la serie original, Tsubasa es el que otrora conociésemos como Oliver Atom, y ahora pudimos ver que los nombres originales de la serie fueron respetados. A mi generación le tocó ver cómo todos los nombres de los personajes nunca coincidían con lo que veíamos en pantalla. Eso resultaba molesto y confuso, ahora hay mayor claridad. Hoy las nuevas generaciones tienen esa oportunidad de comprender que vivimos en un mundo multicultural en el cual cada quien debe respetar las raíces de los demás y viceversa. Este reboot es un ejemplo de lo que se debe hacer si quieres tomar una obra que no creaste y presentarla a nuevas generaciones. Si lo vas a rebotear, súmale cosas que mejoren la obra, añade pequeños detalles que la vuelvan algo mejor, acomoda la estructura para que tenga más sentido. Adáptala a las preferencias de la nueva audiencia a la que buscas llegar, pero sobre todo, ten respeto de las creaciones ajenas. Y además, lo que vuelve todavía más justo este reboot es cuando miramos al final de los episodios y vemos que los actores de voz latinoamericanos aparecen allí. Todos sabemos que si hay una profesión repleta de ingratitud y pésimos salarios, esa es la del actor. Y todavía peor con actores de doblaje, que terminan el día con la garganta seca y ni siquiera aparecen en los créditos. Solo unos pocos han sido reconocidos a lo largo del tiempo. Es una ganancia que hoy algunos nombres aparezcan allí oficialmente. Y sobre su interpretación, yo estaba que me mataba de risa el narrador del juego. No porque fuera muy bueno técnicamente, sino porque realmente lo hizo de forma muy graciosa. Valió la pena. Por supuesto, algo que me desagradó del cronista deportivo fue el guión. Yo no sé qué partido estaba viendo. No sube por qué hablaba de un gran partido del equipo de Nankatsu cuando yo vi que les apedreaban el rancho todo el juego. Y su máximo logro era resistir el cero. Pero en fin. Me ha gustado mucho el reboot porque están mejorando la historia original sin destruir las bases. Porque para que la gente tome en serio la profesión de animador, primero tenemos que pensar en la animación como cultura. Una serie animada vieja es como un edificio que necesita restaurarse. Y para hacerlo, es necesario analizar todo para ver qué puede rescatarse y qué debe ser adaptado, reconstruido o reemplazado. ¿Ya viste el nuevo reboot de los supercampeones? ¡Es recomendable! Nos vemos en la próxima edición de críticas de La Caravana del Misterio de Sebastián Derae.